Gracias. Hoy nuevamente los manifestantes que luchan en contra de la reforma fiscal se lanzaron a las calles aquí del Valle del General. Hoy fue la marcha de las ollas. Como estamos observando, utilizaron ollas, tapas también para hacer bastante ruido dentro de todo este movimiento que ya cumple prácticamente un mes. Mañana estará exactamente cumpliendo un mes de haber comenzado esta lucha en contra de la reforma fiscal. Aquí estamos viendo las imágenes de la gran cantidad de personas que acudieron a esta marcha, que salieron de diferentes puntos aquí del centro de San Isidro del General. Aquí estamos viendo estas imágenes de lo que fue el movimiento de este martes. Voy a robarle un instante a Don Marvin Mora, que está por este sector representante de Acueductos y Alcantarillados. Don Marvin, un balance de un mes de huelga. Mañana ya se cumplen un mes exacto de un mes de manifestaciones. Sí, primero que todo, buenos días, pueblo de Pérez de León. Yo quiero decirles que este movimiento, en vez de debilitarse, se fortalece cada día más. Y ustedes dan sus casas, ustedes que nos están viendo, deben saber que es un compromiso pueblo. Esto dejó de ser de sindicatos, como lo decían. Esto es un compromiso, como lo dice el periodista. Ahora, lejos de después de este mes estar agotados, estamos más convencidos que nunca que debemos, necesitamos, tenemos que ir para adelante. El cansancio del sol, el cansancio de la lluvia no ha sido suficiente para debilitar este movimiento. Nosotros estamos plenamente convencidos de que el pueblo necesita, es necesario que sigamos adelante. Y por eso, día a día, nos replanteamos en la mesa de negociación de los diferentes sindicatos en Casa de Andes, en donde, por supuesto, ustedes en la prensa también están invitados. En el momento que los tengan a bien, pues son bienvenidos para informar a este pueblo. Vamos a seguir en este balance positivo, en este balance positivo hacia adelante, creciendo como movimiento, creciendo como pueblo, creciendo con fortaleza, porque necesitamos obtener, a final de cuentas, este entierro del proyecto fiscal 20.580. Hacia eso vamos. Gracias, don Marvin. Muy amable. Sí, representante de Acueductos y Alcantarillados, que también está dentro de esta lucha. Estas imágenes que estamos observando de todo lo que sucedió esta mañana, aquí en el Valle del General, producto de esta manifestación que salió desde diferentes sectores. Doña Rocío, venga para saludarla. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Hablaba con don Marvin de Acueductos y Alcantarillados. ¿Qué balance hacen? Ya un mes de huelga y el movimiento sigue bastante fuerte, por lo menos aquí en Pérez Celedón. No termina. Ustedes saben que somos guerreros y como guerreros vamos a morir con las botas puestas. El gobierno sabe que esto es un plan injusto y ya lo saben y lo reconocen, pero no quieren poner abajo. Entonces, por esa razón estamos aquí, Pérez Celedón más fuerte que nunca, y Unidos, inclusive sindicatos, que ya depusieron la huelga, aquí están los compañeros apoyándonos, porque ellos de manera individual decidieron seguir con esta huelga, porque saben que la causa es justa y necesaria, y que es por Costa Rica. Doña Rocío, hoy fue la marcha de las ollas. Exactamente. ¿Por qué las marchas de las ollas? Porque como esas ollitas que tenemos ahí van a quedar los bolsillos de los costarricenses después de que este plan fiscal pase, si lo logran pasar. Por eso estamos aquí haciendo conciencia de que como esas ollas no queremos quedar, queremos quedar, o sea, con los costarricenses todavía con dinero en el bolsillo, porque con este plan fiscal las ollas es un significado y que así nos quedan los bolsillos de limpios como están esas ollas y vacíos. Gracias, Doña Rocío. Representante del SEC, que también está dentro de esta manifestación, aquí vemos también parte de la gente que ha llegado a apoyar esta marcha, por ejemplo, estas dos estudiantes con su pancarta en negativa al combo fiscal. Más o menos lo que se presentó salieron de diferentes puntos desde el centro de San Isidro del General y se concentraron en el parque para realizar el recorrido. Esta es la información que tenemos nosotros desde este punto, haciendo un resumen de lo que fue esta mañana aquí en el Valle del General. Nuevo día de huelga, prácticamente un mes. Tomaron nuevamente las calles los manifestantes en contra de la reforma fiscal. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles. ¡Gracias, compañeras de mí!